Bueno, buenas tardes, bienvenidos a Akimashimaki. ¡Suscríbete al canal! 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 Para comer, buscar también para escenarios, buscar conjuntos, buscar los sonidos. Y cuesta organizar, no es tan fácil. Como dice la gente, a veces uno dice, ay, para ellos embolsamos. No es así, las cosas se van sumando. Es muy sumado las cosas, pero han hecho como han podido. Bueno, ellos están los dos, Mayela con Tato, y bueno, tienen tiempo. No tienen hijos, chicos, nada. Hacen como sea, se ponen al frente. Yo los felicito a ellos, porque realmente merecen. Sin trabajar, hacen. Organizar cuesta. Cualquiera cosa, cuando es chiquito, uno tiene que organizar. Poner los precios, cuánto vamos a vender, cómo vamos a vender. Y cuesta promocionar estas cosas. Hasta el próximo año, que si Dios quiere, si estamos vivos, seguiremos haciendo las cosas. Seguiremos haciendo las cosas. Pero para mí, mucha felicidad de los organizadores. Para el pueblo. También participa la Municipalidad de Dirección de Cultura. Han venido muchos a homenajear. Estaba muy lindo. A todos los homenajeados de este comienzo, cómo hemos formado. Está muy lindo. Eso yo lo agradezco. Felicitaciones para ellos. Muchos saludos para todos los organizadores. Ojalá que sigamos haciendo. Gracias. 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 Gracias.